A ver se lo presentaré Son los primeros años que vengo metiendo el cuerpo Trabajo me he costado pero tengo esto en el cuento Luchando cada día contra todos los tropiezos Esperando que un día lleguen todos mis progresos Y la felicidad A eso hay que rumiar Es así, mira Cuando no salgo el aire la gente se me entristece Y no es que yo lo diga me lo dicen muchas veces No sé que no lo quieren pero tienen que aceptarlo Cuando la ruta suena se me está perdecita Serota, serota Vamos allá, vamos allá